Liberaron en México a una mujer que habían enviado a prisión después de sufrir un aborto espontáneo. Y este es el primer caso desde que hace cuestión de unas semanas, la Suprema Corte de Justicia despenalizó el aborto. Agustín Golaiz nos cuenta más. Diana Patricia está de nuevo en casa con su familia cuando pensaba que no volvería. No me lo esperaba, la verdad. Fue todo de sorpresa, aunque sí andaba nerviosa. Hasta lo soñé y le recé a mi biófito de Guadalupe. Hace cinco meses tuvo un aborto espontáneo en el baño de un supermercado de Coatzacoalcos, Veracruz. Me espanté más que nada y me bloqueé, no supe qué hacer, que me encontraba sola y no me sabía ni números telefónicos de mi familia. Sufrió en silencio la pérdida de su bebé. Después la policía la detuvo y la fiscalía la acusó de homicidio doloso. Por eso terminó en prisión. Su cuñada está feliz de tenerla de regreso. Estamos contentos, agradecidos con todas las personas que estuvieron pendientes al caso de mi cuñada. A partir de ahora no se podrá, sin violar el criterio de la Corte y la Constitución, procesar a mujer alguna que aborte. La histórica resolución de la Suprema Corte que el martes 7 de septiembre declaró inconstitucional la penalización del aborto en Coahuila, la dejó en libertad y sentó jurisprudencia para que ocurra lo mismo con otros casos. No es una persona, es una vida humana, punto. Aunque el Papa Francisco asegura que el aborto es un crimen, palabras que pesan mucho en un país de mayoría católica. El problema del aborto, el aborto es más de un problema, el aborto es un homicidio, el aborto sin la palabra. Le dedico tiempo a mis hijos. Aún así Diana Patricia hoy respira tranquila, piensa en retomar su vida al lado de sus hijos. Echarle más ganas y superarme y estudiar para darle un mejor futuro a ellos. Algo que podrá hacer, segura que por fin sus días en la cárcel terminaron. Pues pese a ese histórico dictamen de la Corte, el aborto todavía se está considerando un delito en 28 de los 32 estados mexicanos. Eso parece ser que va a cambiar paulatinamente a medida que las leyes de cada estado adopten esa máxima resolución.